Buena suerte Desmond. Son tiempos turbulentos. La siempre frágil alianza entre la corona y sus súbditos se deshilacha. Tras todos ellos, los templarios conspiran manejando hilos ocultos y moviendo sus piezas. La historia establece que buscan el orden mediante el control. ¿Pero qué es? La historia establece que buscan el orden mediante el control. La historia establece que buscan el orden mediante el control. No, nada de logística todavía. Tendremos que seguir conmigo. No, nada de logística todavía. Quiero ver que la gente al fin se levanta contra la injusticia. Lo dice alguien que tiene una esclava. ¿Quién? ¿Serry? Practico lo que predico, amigo mío. No es mi esclava, sino un guay. Al menos sobre todo. No es tan fácil cambiar las mentes. Es trágico que, pese al progreso, nos acerremos a esa barbaña. Pues habla en contra de ello. Antes nos centraremos en defender nuestros derechos. Después ya tendremos el lujo de vender estas cuestiones. Hablas como si vuestra condición fuera igual a la de los esclavos. No lo es. Díselo a mi vecino, al que obligaron a alojar a tropas británicas. O a mi amigo, cuya tienda fue cerrada porque contrarió a la corona. Aquí la gente no es más... ¡Eh! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Ah! ¡No me he hecho saca roja! ¡No me he hecho lo que he puesto! ¡Ah! ¡Por ahí va el bastardo! ¡No me he hecho lo que he puesto! ¡No me he hecho lo que he puesto! ¡No me he hecho saca roja! ¡No me he hecho lo que he puesto! ¡No me he hecho lo que he puesto! ¡Vaya! ¡No me he hecho lo que he puesto! ¡No me he hecho ninguna denuncia! ¡Vamos! ¡Vamos allá de ahí! ¡Vamos allá de ahí! ¡A un lado, señor! ¡Venga, las armas! ¡Vamos allá! ¡No me probamos ahí! ¡Estarle a los minutos! ¡Nadie puede pase Bandahonia! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Comparado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguanta! ¡No tengo nada que ver, déjeme! ¡Oh! ¡Qué peste! ¡Horrible! Oh, por eso! ¡Oh! Thi, chino, historia! ¡Suscríbete! ¡Maldición! ¡A correr tocan! ¡Suscríbete! ¡Maldición! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Maldición! 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 Muy lento Muy pocos corren más que yo Muy lento Muy pocos corren más que yo 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 Muy pocos corren más que yo